¡Sale! Somos este Un día común y corriente Pues yo no, el que le está echando muchas ganas Mi compadre Bavi Que está allá en el ritmo A ver si lo pueden ver Además en un espacio tan reducido Y apenas Apenas Acá vi uno Este ha salido la temperatura Aún no ha subido a su Máxima Capacidad Pero aquí andamos Este, me pueden ver allá abajo Por donde estemos La casa está allá abajo Y bueno, los espacios tan reducidos Como eso Me pueden ver, mi compadre Bavi Es el que está allá adentro Pariendo chayotes Está bien difícil De moverse Inclusive De conectar Ciertas cosas Y bueno pues Aquí andamos Saludos ¿Qué onda amigos? Buenas tardes Estoy aquí acabando de salir del trabajo Son las 3.45 por ahí Salí a las 3 y media No es que Me quedé chismeando ahí Este, ya voy a la casa Y voy directamente A comer primero Y a editarles el vlog Ya para subírselos Este, tengo un friego de calor Estoy haciendo mucho calor En estos días aquí en Sacramento Y además estoy preocupada Porque casi se me acaba la gasolina Y no me traje dinero No le pedí apoyo Pero bueno Yo digo si llego Si no A ver qué Bueno pues amigas Nos vemos ahorita Ay amigas Estoy aquí en la cama del ángel En el cuarto de mi mamá Ahí está mi mamá Ahora me cuido a Leo Apláudanle Ahí está Leo Leo Di hola papi Di hola Aquí Di hola No Estás cansando un poquito Ya comí espagueti Que hice ayer Y ahorita me voy a poder Editar el vlog Buenas tardes amigas Ya aquí editándoles el vlog Hay varios Que tengo que Estar y subirles Hasta apoyo Como con juguete nuevo Se encargó Un sistema de audio Para su grupo No sé muy bien Qué es Hasta Leo Con él El ángel Con un amiguito Y ahorita viene Voy para el vlog Sale Buenas tardes Aquí estamos Este Estoy aquí Comando Un sistema De Monitores De oído Para los que saben De la música Este Son unos aparatos Que Como pueden ver Están los audífonos Acá Y este Ahí voy Ahí voy Y este es El recibidor Y bueno Pues este Quiero enseñar Ahí está Y este es lo que vamos a usar En las Cuando estamos En las presentaciones Podemos escuchar bien Porque hay lugares Que no se escucha muy bien El sonido Entonces Tiende uno A estar alegando Con el ingeniero O simplemente No se oye A veces Y con eso Tenemos en Dios Que nos quitamos Problemas De audífonos Como pueden ver Allá atrás Está el partido Argentina Chile Ahorita No está bueno Ese partido Pero pues los dejo Vamos a checar Cómo queda Argentina Argentina ¿Qué onda amigas? Buenas noches, estamos aquí en el cuarto Bueno, Leo y yo, ahí está, pero está llorando Le puse videos del pollo Porque el pollo fue a comprarle pañales Y se quedó llorando, Leo Ya se está guardando el vlog a la computadora Ahorita estoy viendo yo unos videos de Diana Este, que tengo días que no la miro Y este Y esperando puedo que traiga los pañales Y yo creo que ya no vamos a acostar Yo voy a seguir viendo vlogs, pues mañana no trabajo Y mi hermana no me va a traer a Así que nomás tengo que levantarme Voy a ir a comprar poquito mandado Voy a limpiar aquí el cuarto A arreglar, a limpiar la casa Hacer de comer mañana, a ver qué hago Me antoja un caldo, pero está haciendo mucho color Un caldo de res Pero hace un calor aquí ahorita Bueno Mi ceja igual de madreada que siempre Voy a enseñar mi granote No me lo puedo reventar Pero ya tiene sangre como adentro Como cuajada, no sé Es como el que me salió Aquí Aquí, pero ya se me quitó la Ya no tengo la No sé si Creo que era aquí No me acuerdo Bueno Uno de los dos Amigas Amigas Ya me iba a dormir Ya estaba Casi dormida Pero tengo mucha hambre Voy a cenar Voy a cenar del espagueti Con poquitos rijolitos Buenos días, amigas Es martes Siete de junio Del dos mil dieciséis Buenos días Ahí está Leo Hi papi Say good morning Mereció de buenas Bueno Le estoy dando su lechita Que va a comerse con unas galletitas Y pues ángel en la escuela Voy a ir trabajando Mi mamá ahora descansó Está en el cuarto Y mi hermana le dejó el niño A Juliana, a su hija Por hoy Por hoy El jueves también yo creo Porque como está Agarrando apartamento Está tratando de Salvar lo más dinero que pueda Ahí está tu tetita Así que Yo estoy entre Si edito el vlog de ayer Y no Porque como les acabo de subir Una noche de los días pasados Pero Estoy como pensando Si edito el vlog de ayer Y también lo subo No sé A lo mejor no A lo mejor sí Y bueno Voy a ver poquitos Poquita tele Hola amigas Y mis hola Mis amigas Hola amigas Y amigos Estoy aquí en la escuela del ángel Lo vinimos por el temprano Porque No más El ángel y mi mamá Leonardo El de hoy mi mamá Vamos a ir por el cheque de mi mamá A su work El ángel tiene un proyecto en la escuela De Y va a ser una Una Un cargado ¿Qué vas a hacer pa? Una batería De Una papa A ver Que tal le sale Vamos a ir a comer Mi mamá nos va a disparar Porque ahora le pagan Nos va a disparar La Panda Express Y voy a ir a Chase A Ross Porque en el cumple de Leo le regalaron Una tarjeta de 25 dólares Y vamos a ir a que se la gaste Y vamos a ir a que se la gaste Este Se me olvidó pintarme las secas Dale un besito Dale un besito Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo Que yo me veo solo Que pego de brincos Cuando yo te miro Que yo soy un loco Que está bien zapado Que está bien chiflado Pero muy enamorado Que yo soy un loco Que está bien zapado Que está bien chiflado Pero muy enamorado Vamos a ir a que se la hebas Vamos a ir a que se la gaste esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. Loco, loco. Tóca la de loco, loco, Leo. Loco, loco. Donde quiera que tú quieras, loco, loco. Loco, loco. Amigas, estamos en la Walmart. ¿Dónde está Leo? El... No sé si les comenté hace rato que Leo tiene que ser el Leo. El ángel tiene que hacer un proyecto en la escuela de ciencia y lo tiene que entregar el jueves, así que venimos con unas cosas para su proyecto y agarrar poquito mandado y una manguera. A swimming set. A swimming set. ¿Tú quieres a swim suit? La cara de Leo mientras el ángel hace sus malabares. Oh, sorry. Amigas, que no saben de dónde vengo. Vengo de votar. Este, y voy a... Voy a la casa de aquí vivo un minuto. Un minuto está la casa. Bueno, pues, no es ningún secreto por quién voté. Ahorita les digo, espérenme, me voy a manejar. Les decía, amigas, ya llegué a la casa. Ay, bueno, es ese apartamento. Dios mío. Yo voté por Hillary Clinton. Este, porque ni modo que vote por el Kool-Aid del Donald Trump, ¿verdad? Eso no iba a pasar, no podía pasar conmigo. Sé distinguir entre bueno y malo, así que por eso voté por Hillary Clinton. Ya llegué a la casa. Me voy a ir a bajar un mandado. Bueno, más bien, ya bajamos un mandado, me voy a ir a guardarlo. Nos vemos ahorita, amigas. Amigas, estamos aquí en el Guitar Center. Porque el pollo se va a agarrar un bajo. Mira, ven. Acá, mira. Mira. De pasito. Ahora el otro tambor. De pasito. Así, 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 así. Ahora que como se hace, entiendo. Así, mira. De pasito. Así, mira. Señor, tócame la canción. Te habla, mamá. Señor, tócame la canción. No, no. La de Weirdo. La de Weirdo. Ajá, yo la moví ahí para el piano. Buenos días. Aquí andamos, este, vamos a darle de comer aquí a la banda. Pa' lo que me caen estos. Pero bueno, vamos a darle un poquito. Vamos a ver si se puede. Oye, aquí, güey, son unos andrabos. ¿Qué es? ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes? ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes, güey? Espérate, pues. ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes, güey? Sí, sí. Sale, se comió ese, ¿no? Se van a echar encima. Dale. Buenos días, amigas. Acabo de dejar a Leo ahí con mi compuña. Se quedó llorando, pero esta vez fue diferente porque le dio los brazos. O sea, estaba llorando, pero le dio los brazos ya como que resignado a que ya lo iba a dejar. iba a irse con ella entonces le dio los brazos y se fue con ella y de todos modos se puso a llorar en su hombro pobre chitos, ahí estaba Julián también porque mi hermano se lo está dejando también para los días que no se lo puedo cuidar yo se lo está dejando a ella también y ahí estaba llorando también pobrecito se acababa de levantar bueno pues amigos pues voy a pasar a echar gasolina y a trabajar ¿qué tal? buenos días estamos a la hora de lunch una súper agua de mango estos son bien entiendo para muchos si ustedes las conocen se llaman enchiladas michoacanas hechas hay que dar pollazo no, no, no están súper buenas la verdad que es una de las favoritas de aquí en adelante buenas tardes amigas ya llegué a trabajar se me hace bien curioso cuando digo que ya voy a trabajar y luego ya vuelvo a grabar y ya estoy en la casa este que así fuera ¿no? de ida y rápido y venirme a la casa de volada acabamos de llegar a la casa pero vamos a ir a comprar algo para hacer de comer porque ya que fuimos al mandado no traje todo como que no traje carnes así que ahorita vamos a ir agarrar algo para hacer de comer ahora y ya que Pollo firme un contrato y se me hace que vamos a ir por a comprar el bajo un bajo ya que estábamos ayer en la tienda de de instrumentos en la Guitar Center este ya ahora vamos a ir a recoger su bajo se me hace no sé si voy a ir yo con él o me quedo aquí haciendo de comer no sé y sé que voy a hacer de comer tampoco pero bueno ya salí a trabajar haciendo calor en la mañana estaba fresco afuera pero ya ahorita en la tarde estaba caliente y bueno pues ahora ahora bueno ya les dije en la mañana lo de Leo pero bueno lo dejé y le di los brazos a Liz se me hizo bien curioso porque estaba llorando pero ya hay un resignado se fue con Liz pero nomás son tres días a la semana es lo bueno dale eso abajo arriba ahora sí muy bien muy bien hi amigas buenas noches ya me voy a dormir ya nos vamos a dormir todos miren buenas noches amigas y nos vemos hasta mañana gracias por vernos saludos que estén bien buenos días aquí estamos 6 de la mañana 45 minutos estamos viendo esta música hoy estamos en es una radio que está tocando música de los noventas 2000 vayan esta música vacía la ven pero vamos a cambiarle ahí estamos pues sale pero ya estuvo aquí este vine a la tienda a comprarme mi cakes muy bajo todo el show este ya se armó como dicen los del anuncio de la cervecería ya se armó este rollo este ahí voy aquí está ahorita les voy a enseñar esta preciosura de instrumento que me compré a ver vamos a abrirle aquí vamos a levantar esto vamos a enseñarles lo que viene lo que viene siendo ay mi ojito deja ver o sea abrenlo pueden ver ahí vamos a ver les voy a enseñar para si listos es un es un bajo Ibañez cinco cuerdas por lo que hacen la música Ibañez este cinco cuerdas con este pastillas o sea que hace que suene de de doble resonancia como le llaman y hace que el bajo suene bien un perrón bueno podemos darle saludos a todos y vamos a ver que tal esto es lo que se ve en el acá en los ranchos ve nomás vean rápido los dios sale aquí estamos este acá lejos lejos de la de la civilización este lo que es esto me recuerda a mi pueblito allá a la venta del astillero Jalisco este un lugar que se llama El Pinar cerca de ahí que caminábamos y caminábamos como pueden notar estamos muy lejos de la civilización déjame remar un poquito la cámara y pueden ver árboles en su mayor naturaleza oigan no se oye ni carros ni aviones ni nada solo pura naturaleza pura verdaderísima naturaleza ve nomás que bonito todo esto sale no se oye no se oye no se oye no se oye